qué tal muy buenas tardes pues miren ahora nos venimos aquí al porvenir jerez zacatecas vamos a grabar un poquito de la peregrinación en otro día más del novenario de esta comunidad de por ya vemos adelante un carrito en honor a santa teresa de calcuta y mire qué bonito el clima por ya los cohetes a lo lejos se escuchan pero miren los cielos bien nubladitos y la música del tamborazo el porvenir no puede faltar oiga miren que llegamos en cuanto comenzó la peregrinación pues vamos a adelantarnos un poquito nosotros miren qué bonitos los panoramas por allá siempre presumimos de esto verdad y aquí la gente siempre adorna todas las calles miren poco a poco por allá arriba las señores vienen bajando para integrarse aquí a la posesión no 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 ¡Gracias! 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 Miren se soltó el heredito fresco y saben que aquí el padre de Víctor a lo mejor los trae bien cortitos eh porque si a veces hay que estarles insistiendo a los creyentes a que a que nos dejen solas las fiestas ¡Gracias! 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 ¡Sembradas! Sí, ustedes ya están sembradas. 20. Allá la gente a gusto, los señores, jugando dominó. Buenas tardes. Acá los de la nieve, haciendo la lucha donde sea, oiga, todas las comunidades donde hay movimiento, se presentan ellos para ver qué venden, verdad, todos andamos a lo mismo, el trabajo diario. Miren qué bonitas vistas, verdad. Todo el recorrido siempre arreglado, adornado, miren. Llegó la primera vez que yo vengo a acompañarlos aquí a una fiesta, un día de superlignación, porque no conozco la capilla. Miren. 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 ¡Gracias! Ya saqué adelantito, ya mero llegamos Digo, vamos a organizarnos para estar un día aquí y luego no rodarte Otro ratito Para no dejar solo a la gente La gente ya está por ahí en el Rosario, creo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!